Otro día, sin tu sonrisa, otro día, simplemente pasa. Pero ahora sé, ¿cuándo significa? Para ti, quedarte, justo aquí conmigo, el tiempo que pasamos a pararos para que nuestro amor no se aporte más, pero me lastima tanto que no lo puedo soportar más. Quiero envejecer contigo. Quiero morir en tus brazos. Quiero envejecer contigo. Quiero estar mirando tus ojos. Quiero estar aquí para ti, compartiendo todo lo que haces. Quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero morir en tus brazos. Quiero envejecer contigo. Quiero estar mirando tus ojos. Quiero estar aquí para ti, compartiendo todo lo que haces. Quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero estar mirando tus ojos. Quiero estar aquí para ti, compartiendo todo lo que haces. Quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero estar mirando tus ojos. Quiero estar aquí para ti, compartiendo todo lo que haces. Quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo.